Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilos. Banco de Seguros del Estado. Y bueno, vinimos aquí pegadito nomás donde está Jan con la empresa Betore de la zona fronteriza con Brasil, de allá de Río Branco. Y estamos con Edison Chagas para que nos cuente de qué se trata esto que está expuesto en esta expoactiva nacional. Buen día. Jan es una empresa del líder de mercado en Brasil. Está a más de 60 años en el ramo de herramientas en Brasil. Y bueno, hace 5 años estamos importando para Uruguay. Somos el principal importador. Y a pedido de fábrica estamos con un proyecto de expansión. Y bueno, de la mano de Joaquín, como dijiste tú, de Germinando. El objetivo es estar presente en todo el país con toda la gama de productos de la marca. Hoy Jan en Brasil es líder en lo que es fertilización y tolvas de grano. Y bueno, es un poco la apuesta. Sabemos que es un año atípico para la región. Pero bueno, la apuesta es estar presente, es estar apostando mucho en lo que es postventa, en repuestos y ayudando a los productores en lo que precisen. Siempre tratamos de solucionar los problemas que aparezcan y que nos presenten los productores. Entonces tratamos de tener los productos y la solución para lo que precisen. A simple vista, sin ver en funcionamiento los equipos, uno percibe la construcción de ellos. Sabemos que hay algún equipo ya trabajando en la zona de Rosera, ahí donde están ubicados ustedes. Pero que además quieren poner un pie aquí en el litoral a través de Joaquín y a través de Germinando. ¿Cómo está la demanda del productor uruguayo para este tipo de equipos? En la parte arrocera, las tolvas fast, que es un modelo que estaba en la abertura de la cosecha, es una de las más demandadas por la resistencia, por el rigor que exige el cultivo del arroz. Entonces son tolvas que ya están afamadas y ya tienen el mercado construido en lo que es arroz. Como les decía de lideranza, Jan hoy construye más de mil tolvas por año en fábrica. Entonces el mercado uruguayo tiene el respaldo todo como para abastecer el mercado uruguayo. En la parte de fertilización también tienen gamas desde pequeños productores a muy grandes productores. Hay equipos de 15.000 kilos, de 25.000 litros, equipos arriba de camión, de fertilización, con barrales como estos que trajimos ahora, que está un poco la movida del calcario, y de corregir los pH de suelo. Entonces la solución la hay y es cuestión de ver el productor lo que es que precisa y cuál es la mejor solución para él, digamos. Ustedes también están en el rubro semillerista. Contame un poco cuál es esa actividad. En realidad la empresa arrancó con el rubro semillas. Mi socio tenía muchos años de Pioneer Brasil, de semillas de maíz. Y bueno, yo en la época era productor ahí en la zona este. Y la idea era hacer, había una brecha muy grande en lo que es calidad de semillas. Y nosotros veníamos con un poco la escuela de Brasil de producción de semillas y semillas con alta calidad. Y bueno, arrancamos con semillas, arroz y soja básicamente. Hasta hoy tenemos el rubro con algunas otras parcerías. Y después fuimos un poco también cinchados por los productores, que nos decían por qué no tienen agroquímicos, por qué no tienen máquinas. Y bueno, a lo largo de estos 7, 8 años de empresa, venimos incorporando productos, siempre tratando de solucionar las demandas que nos piden los productores. Con una actividad que no sólo se centraliza allí en esa zona del departamento de Cerro Largo, allí en Río Branco, sino que apunta a todo el este del país. Más allá de que se están expandiendo, como por ejemplo acá en el litoral. Pero también apuntan a los departamentos arroceros, por llamarlo de alguna manera, en el este. Sí, en la zona de nosotros, digamos en el este, tenemos una red de ingenieros agrónomos con asistencia a campo. Estamos desde Rocha a Tacuarembó, en todo el este. Tenemos clientes, digamos así, que son clientes asistidos por nosotros y que le acompañamos los cultivos. Y bueno, un poco de la parte del sector de máquinas. Esa expansión es más a nivel país. Entonces, estamos tratando a través de parceros como Joaquín, expandir la marca y desarrollar el producto ya.